Bueno, don Andrés Silva es el secretario de la Feria del Agricultor y del Artesano. Hoy es un día lunes, hoy es un día lunes y está funcionando la Feria del Agricultor y del Artesano aquí a inmediaciones del Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino, en el pleno centro de Tegucigalpa. Don, ¿cuál es el comportamiento de los precios en estos momentos aquí en la Feria del Agricultor? Y la gente está llegando, tomando en consideración las medidas que ha tomado el gobierno, donde es poca la circulación. Sí, muy buenas. Como usted lo ha dicho, ha sido un cambio mundial esto. Un día lunes funcionando la Feria, un día martes algo atípico que nunca había sucedido. Funcionamos lunes, martes, jueves y viernes. Y claro, la cuestión de precios, las cuestiones artícolas, su comportamiento es de acuerdo al clima. Y venimos de una cuarentena que los negocios cerrados, no habiendo de comprar insumos, ha escaseado un tanto lo que son las hortalizas. Estoy hablando de dos semanas antes, pero hoy ya hubo un fortalecimiento en este sentido. Ya están saliendo las producciones. Y en otras cuestiones incide mucho lo que incide en la capital, en la cuestión de las carnes. Después, al tener cerrado el mercado de Nueva Belén, el proveedor de la carne, se hace más dificultoso que venga carne. Pero ese problema se ha ido solventando poco a poco. Ya tenemos carne. Y la cuestión de los frijoles también, ha habido ciertas circunstancias. Los ha estado dando lo que es el IMA. Ha estado proveiendo pocos quintales. Entonces, rápido se termina. Aquí hay una fuerte demanda. Entonces, ahí han habido ciertas circunstancias difíciles. En cuestión del alineamiento, o sea, de las sugerencias que dio Sinager, lo que ha estado se ha estado manteniendo como el primer día. Se ha estado siguiendo paso por paso. Lo que es el desinfectarse, se entra una cápsula, el distanciamiento, la mascarilla. Aquí nadie va a ver sin mascarilla. El gel en cada local. Y eso, se ha venido manteniendo. Eso es uno de los éxitos. ¿Hay alguna escasez de algún producto en este momento, don Andrés, debido a la misma circunstancia? Los frijoles. ¿Los frijoles sigue siendo? Los frijoles. Están escasos. Hay al principio unos pocos quintales, pero luego ya no queda producto. ¿Ya no hay producto entonces? Hasta mañana. Se está distribuyendo, se da unos quintales hoy y mañana otros. Pero ahí vamos a gestionar con el lima, a ver si nos proporciona el siguiente frijol para asistir la demanda de los clientes. ¿Y los precios qué tal están? ¿Cómo se comportan? El frijol está a 65. La papa está a 13, el tomate está a 10, la carne de reja a 63, la carne de cerdo a 54. Lo lácteo y el queso semiseco a 50. Bueno, entonces lo importante, don Andrés, es que la población sigue teniendo una adopción aquí en estos días que se ha habilitado la feria de la agricultura y el artesano y está resolviendo un problema que para la población capitalina es delicado. La escasez de alimentos y la escasez de lugares donde se está vendiendo estos productos. Somos una alternativa, siempre hemos sido una alternativa y muy especial en estos momentos. Nos han comparado con el aeropuerto Estalla Porcomayagua, se me olvida el nombre ahorita. Hola, palmerola, sí, en la situación de cómo estamos atendiendo, porque sí, es un ambiente sumamente agradable, que se tiene cuidado para lo que está esto en el ambiente, la vía de seguridad, lo tenemos muy en cuenta. Bueno, ¿algún mensaje a la población, don Andrés? Nos invitamos a todos los que ya nos han visitado para que vengan a siempre a disfrutar y los que no nos han visitado, vengan a comprobar lo que en este momento estamos diciendo. Tenemos todas las medidas de bioseguridad y tenemos supervisión, que eso es lo que nos ha dado éxito, la supervisión. Además, viene Sinajera a supervisar a ver si están las medidas. Nos han felicitado, las observaciones han sido muy mínimas y se han tratado de estar mejorando. Aquí siempre venden alimentos, ¿están vendiendo o eso sí no están vendiendo? Repítame. ¿Los alimentos, las comidas y todo eso, las cocinas? No están todos, solo los que Sinajera ha estado dando permiso. Esos días están menos, hay que unos tres comedores, los que han podido reunir las condiciones. Es que no se sienta delicado, ¿verdad? Lo de la comida. Solo está vendiendo para llevar. Si pide para llevar ahí, se le vende. ¿No comen aquí? Bueno, de alguna manera ellos buscan dónde instalarse y se alimentan, pero así en el negocio no se permite. Correcto, muchas gracias. Don Andrés Silva es el directivo de la Feria de la Agricultura y el Artesano. Nos ha acompañado aquí en el Reportero Honduras, en este monitoreo de precios, aquí en la Feria de la Agricultura y el Artesano, frente al Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino. Así que ya saben, puede abocarse aquí los días lunes, martes, jueves y viernes, ¿verdad? Está habilitada la Feria de la Agricultura y el Artesano. Hasta aquí este reporte.